Saludos Oscar y Mondaces, bienvenidos a Noticias Flash. En la semana de hoy nos llega el Auron Gringo, unidad exclusiva del Global y bueno, junto con Neo Vision Elena que llegará hasta la otra semana. Muy buena decisión en parte porque lo que menos queremos es doble unidad Neo Vision en un banner y pues la gente que está completamente emperrada que ya aparece en una comunidad tóxica por Neo Vision Elena, Coman, Monda primero que nada. Y lo segundo es que van a tener un banner separado solamente para ella. Sin embargo, para el Auron Gringo no viene banner garantizado, así que de aquí en adelante hasta que implementen la unidad garantizada, al menos como lo hicieron en JP, van a sufrir realmente bastante. Pero pues vamos a pasar a ello directamente. Primero que nada, mantenimiento. Mantenimiento desde el miércoles 16 a las 21 horas hasta el jueves 17 a las 5 de la mañana. Mantenimiento más largo de lo normal porque usualmente acaba a las 3 de la mañana PDT. Pero bueno, vale mandar dos horitas más para que aprovechen su vida dos horas más, aunque muy seguramente no lo hacen. Siguiente. Shinobiles Arrival Bonus. Login Bonus por la llegada del Auron Gringo. La mascarita que cogimos en el evento, que si recuerdan el aniversario, de hecho quedó bastante decente, la van a dar. Ya después repasaremos si vale la pena o no. Ya la verdad ni me acuerdo a qué manda hacía. En total, 20, 30 fragmentos de el Auron Gringo. Una perla de transición, una perla de ascensión. Sugoi las perlas de transición. Y pues sale paso mandada. Siguiente. Cuarto aniversario Players Boys Parte 1 Login Bonus. Gano los 6.000 de lápiz porque la gente es bruta cara y verga. Lo que había que votar eran los 20 tickets de selección. Ojalá en esos 6.000 de lápiz a la gente que votó por el lápiz no le salga ni mierda. Por imbéciles. ¿Listo? En este segundo Login Bonus sí pueden votar por el que quiera, de hecho. Porque de hecho no hay nada garantizado. Pero con 20 tickets de selección ustedes podrían hacer muchísimas cosas para Neo Vision Awakens. Pero como son tarados, entonces paila. Bueno, no importa. A la final 6.000 de lápiz con 2 tickets. Neo Vision 5 estrellas o Neo Vision garantizados. Que de esos tickets solamente salen 5 estrellas. Fijo. Unos cuantos tickets de Super Truss. 6.000 de lápiz en total. Bueno, a la final eso nos tocó. Brutos cara y vergas. Listo. Siguiente. Campaña de doble X-Point. Para los Pay2Wins. Que necesitan X-Points para conseguir más currency. Tazamunda. Pues felicidades. Siguiente. Esto es muy importante. Actualización a la tienda de las Daily Coin. Y ves. Esa tienda usualmente era una mierda. O bueno, es una mierda en sí. Porque solamente hay los potes de energía. Quizás tickets de expansión si les hace falta. Cosa que a mí no me hace falta. Y ya. Lo que hicieron ahorita fue reducir el costo de los tickets X normales. Que su puta madre va a comprar. Hay que ser imbécil para comprar esos. Los tickets Neo Vision X quizás si valgan la pena. Si se quieren arriesgar por 100 monedas. Y las Brain Insignias. Ahora, yo estoy confundido. Porque... Perdón. Las Brain Insignias. Y las Torres de Gilonio. Sí, las que dan creo que 100.000. Lo de las Torres de Gilonio me gusta. Yo no la necesito para ni mergas. Porque a mí siempre me sobran los Giles. Y yo farmeo. Pero las Insignias. Quisiera realmente saber si esas Brain Insignias. Transcended Heroes. Son solamente para el Auron Gringo. O también van a ser para Elena. Y todas las unidades Global Exclusive que salgan. Sería súper genial. Que esto sirviera para cualquier unidad. Pero por el momento creo que solo servirán para el Auron Gringo. Yoshikiri. Y Neo Vision Elena. Pero habrá que ver. Ahora, las Torres. Tendrán un límite no sé de cuánto. Y costarán 7 monedas. Bastante bien. Sé que mucha gente sufre de escasez de Giles. Y le da pereza farmear. O no tiene tiempo para farmear. Entonces, bien. Esto lo hicieron a modo de compensación por toda la gente. Que se quejó por el bug. Que aprovecharon algunos de las Torres de Gilonio. Que estaban en la tienda de las Uncoins. Que por cierto. Si no han gastado las Uncoins. Vayan ya huevón. Ya. 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 Porque hoy se va a esa tienda. Hoy en la noche. Así que gasten. No sean brutos carivergas. Si sacaron todas. Le tienen que sobrar 250 monedas. Que se las tendrán que meter por el ano. Porque no tienen para nada más. ¿Listo? Y ya. Pero bueno. Bien. Me parece. Me parece bien. Listo. Ok. Seguimos. Te damos lo mejor para el final. Misting Den Exploration. El evento de exploración de... Bueno. La llegada del verdadero seno. Ahí les dije. ¿Sí ve carivergas? ¿Sí ve? True Seno. Les dije carivergas. El seno verdadero. 100% real. ¿Sí ve carivergas? Ustedes saben que esto es más fácil que ser humana. Los primeros valen verga. Y ahí está la ayuda con... No ni mergas weón. Eso siempre es una mentira. Seguimos. Unit Intro Quest. Yoshikiri. O el Auron Gringo. Mi pez. Es que es un Auron weón. Pero gringo. Básico. Lo prueban. Se quedan con las ganas. Porque no nos sacan una verga. Ya saben. A ver. Fundamental Forces. Bueno. Espera. Primero que nada. La Vision Card. La Vision Card que viene con Yoshikiri. Interesante. Y a la vez. Genera una incertidumbre enorme. Porque es 100 de espíritu. Usted dirá. Eso no sirve para verga. A nivel 10. Da. Boosté al espíritu. Cuando se equipa una sola arma. A ver. True Dual Hand. True Double Hand de espíritu. No hay. Y la carta te va a dar True Double Hand de espíritu. Así que. Si el Auron Gringo. Que bueno. Ya les adelanto. En su forma normal. Es un Full Soporte. Y en su forma Neovision. Es soporte. Y daño. Si ese daño es brutal. Si es bueno. La carta de él. Es básicamente necesaria. Para alcanzar el cap. De True Double Hand de espíritu. Porque muy probablemente. No lo alcance. Si. Muy probablemente. Sea 300% con equipamiento. Y quizás. Por mucho decir. La carta le dé 100 adicional. Pero otra cosa que me preocupa. Es que las cartas. Que no existe. Un arma de dos manos. De. Que tenga harto espíritu. O sea. Yoshikiri en este momento. Está generando mucha incertidumbre. En mí. Al menos. Pero si logran llevar bien las cosas. No sé. Con algún equipamiento. No sé. Wey. Bueno. Hay que esperar a que llegue Yoshikiri. Para deducir. Hay gente que ya le está echando mierda. Es la típica gente vale verga. Ustedes saben que. Una cosa es que la gente sepa del juego. Y otra cosa es que sepa jugar. O sea. Ustedes pueden ver. Cliriendo los trials. Y pueden juzgar. Si realmente saben jugar. Y obviamente. Hay gente bruta. Que ya está diciendo. Que no vale la pena. Cuando ni siquiera ha salido. La puta unidad. Huevón. O sea. Hay que esperar a que llegue. Y. Ahí si miramos. Que monda. Listo. Seguimos. A ver. Fundamental Forces. Es el evento del aurón griego. Un evento de historia. Hace ratísimo. Ah no. Espera. Tuvimos uno. Hace poquito. ¿No? Ah. El de Bruce. El de Bruce. Si señor. El de Bruce. Pero bueno. Evento de historia. Interesante. Para los que quieran saber más. Del aurón gringo. El personaje sacado del culo. Que salvo Elena. Bueno. Bien. Esta ropa está. Dicen. Dicen decente. Si. Para los que están iniciando. Les viene súper bien. Ahora los accesorios. Que son crafteables. Se craftea aún. Luego se van mejorando. Ahí. Está hacia el final. Está súper bueno. Aumenta la extensión. Que lo hacen. Y reduce 50% la de fuego. Y habilita. Bar Blizzaga. Un buffo de hielo. De 70% magia verde. Está situacional. Está. Me gusta. Me gusta el accesorio. Para que no les voy a decir que no. Eh. Pero no sé. Qué tanto costará. A esta verga. Y obviamente depende de la situación. Pero a mí me gusta en general. No voy a decir que no. Hace con la ayuda de. Farmear este evento de mierda. Que ustedes saben. Que tienen que sacar al menos. La cantidad para uno. No se les olvide. Farmear esas berracas insignias. Porque si lo que se va. Vale en verga. Ahora. Acá dice que las insignias. Son las mismas que van en la tienda. De la. De la. De las daily coins. Pero no sabemos realmente. Si estas insignias van a servir para. Todas las unidades de aquí en adelante. Global. O todas. O no sé. Pero bueno. La bien es que hay que farmearlo. Y los eventos de alta dificultad. Que ya perdí prácticamente interés en ellos. Me los bajo. Me los estallo. A menos de que estos sean interesantes. Vamos a ver. Los anteriores. Los de Bruce. Me los estallé en un turno ambos. Así que. No sé. Quizás suba si no. No. Yo creo que no sube esa monja. Seguimos. La invocación recomendada. Como les digo. Llega el Auron Gringo. E Itachi. Que en este juego. Pues es una mujer. Y es súper deliciosa. Por lo que puedo ver. Mmm. Listo. A ver. Viene con la invocación de los paneles. Ese de mierda. No sé si ya. La hayan experimentado con Sino. Perdón. Con Axstar. Pero. Ustedes saben que esto es súper riesgoso. O sea. Básicamente. Si ustedes sacan al Auron Gringo. En un pool random. Gasten 5 mil. Para garantizar. Para garantizar. ¿Qué? Creo que se garantiza algo. No sé. Hagan lo que se les dé la puta gana. Me hemos dicho. El Auron Gringo. Soporte. En forma normal. Soporte. Atacante. En forma break. Obviamente. Tiene que hacer daño. Porque si no. No tendría puto sentido. El CG que le dieron. Que es un. Mazazo. Con su Chiruken gigante. Entonces. Tiene que hacer algo de daño. Falta ver. Que tan buenos son esos mods. La review. En su momento. Ya sabemos. Hitachi. Lo mismo. No revisaron ni siquiera. Ah. Perdón. Espera una cosa. Ese TM. Del Auron Gringo. Es una mierda. Huevón. Es una mierda. 120 de espíritu. O sea. What? Se supone que es una unidad de daño. Como le da 120% de espíritu. Más aún. Sabiendo. Que las armas. Arrojadizas. Suelen tener bajo espíritu. No sé. Por eso es que me genera. Tanta incertidumbre. El Auron Gringo. ¿Listo? Si es un soporte brutal. Téngalo por seguro. Que va a durar muchísimo. ¿Sí? Pero me gustaría. Que le dieran soporte. Y daño a la vez. Para que al menos. Fuese rentable. También como daño. Durante un buen tiempo. ¿Listo? Pero eso. Solamente lo sabrá. La gente. Hasta mañana. ¿Listo? Hitachi. Atacante de buffer. Por el lado de buffer. Le creo. Por el de atacante. Saben que no. Es una unidad. Que solo llega hasta 7. Sin embargo. Tanto su TM. Y su Super TM. Están interesantes. Pero los vamos a analizar. En su momento. Ya saben. Estas unidades. No son limitadas. No son limitadas. Por si acaso. Listo. Mejoras. Al aspecto de los guilds. Prácticamente lo que hicieron. Con todo el problema. Que hubo del buff. Fue tomar cartas. En el asunto. Con los guilds. Ahora. ¿Qué cambiaron? Los mapas de guilds. Ahora que venden. En la tienda del kitmog. Van a dar 5 torres. De guildonios. En lugar de una. Bien. En la daily coin. En la tienda. De las monedas diarias. Van a agregar torres. Van a agregar 5 torres. Bien. Los bondus de guilds. Que no compra ni su madre. Van a dar un millón de guilds. En lugar de 50 mil. Bien. Van a dar un bondus. Pay to win. 100 de lápiz. Por 20 torres de guildonios. Ok. Bien. Mitad de precio. De guilds. Para despertar unidades. Bien. O sea. Que ya no serán 3 millones. Sino 1 millón 500. Creería. Y. Van a dar 5 mapitas. Para que se estrenen. Bien. Arreglos en general. Bien de guilds. Sé que hay gente. Que sufre de guilds. Pero yo no. Así que no entiendo mucho. Pero bueno. Se agradece. Se agradece. Por si alguna vez les falla los guilds. Y ahora sí. La noticia más importante. Esta no es. Score of the intangir. Extremo mi pez. Extremo. Iniciamos con los trials extremos. Reciclaje del reciclaje. De más reciclaje. En esta vez el intangir. Que score of the intangir. Salió hace 2 años y 3 meses. No el intangir original. El score of the intangir. El desprecio de intangir. Salió hace 2 años y 3 meses. Wee. Y ahorita tenemos la versión stream. Debe funcionar más o menos similar. Este sí lo conozco. Porque. Tiene. Fue el primer jefe que introdujo. O sea. El primer trial. Serio. Que introduce la barra de break. Este es el primer jefe que tiene eso. Entonces recomendación. Porque ya lo conozco. Es que para romper la barra de break. Usen unidades que. Golpeen muchas veces. Y. Y. La armen con 2 instrumentos. Hay una materia que permite equipar instrumentos. Creo que la vende uno de los chocobos. Búsquenla en la wiki. Y equipen 2 instrumentos de la unidad que vaya a romper la barra. Y prácticamente la rompe. Rosa. El soñero. Cualquier unidad de múltiple hit. Equípenle 2 instrumentos y sale para su bondad. Listo. La recompensa de Valenverga. Porque es un trial. Y el trial hay que hacerlo. Pues porque si mi pez. Y pues si. Eso sería todo por mi parte. Por mi ha sido todo. Les he hablado Kamikiru y el deseo. Un buen día.